Buenos días viajeras, viajeros, viernes 3 de junio del 2022, abandonamos Virginia City aquí con todos los temas de votos y demás, abandonamos Virginia City y nos vamos camino del lago Tajoé para acabar nuestra etapa en Mendocino, en la costa, son las 7 menos 5 de la mañana, hace un frío que pena, aquí arriba en la montaña y nada, que nos vemos aquí, a ver, el lago Tajo es enorme, es gigante, gigante, lógicamente no lo vamos a rodear todo, sino que vamos a visitar 3 o 4 puntos que nos quedan en la ruta que vamos a tomar ahora y nada, esto la cosa promete Lorena, promete, hoy tenemos una ruta escénica bastante guapa, vale, en coche también y aparte de eso, pues hoy nos está sacando por aquí, por aquí, por Silver City y demás, así que veréis las imágenes ahora en ruta de los pueblos que nos perdimos ayer al entrar por la otra parte, así que nada gente, venga, vamos allá, que esto se nos va a dar bien, hoy va a ser potente. ¡Gracias! 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 Y veríais en las imágenes que es todo en plan rollo esto rollo Cabaña del lago, vale, todo como muy bien puesto, muy guapo y tal, pero llegas a una parte que hay parte ahora mismo, yo no sé exactamente si estamos en Nevada o en California, la verdad, ahora mismo estoy perdido, la mayor parte del lago es de California, vale, pero sí que hay, ven aquí, Welcome Taliak, Lago Tahoe, pues aquí os cuento un poco, Elias Lucky Baldwin, será de los Baldwin, adquirió el Talaq Point House en 1880, ahí está, ah mira, lo usó como hotel el tío, bueno pues yo que sé, aquí es que los historic sites, esto lo vais a ver mucho ardillas por ahí a dolor pululando, los vais a ver mucho y baños, vale, marca aquí también baños y demás, y tenéis para los chuchillos y está, lo tiene muy bien montado, los americanos ahí son, eh, como pasó, y cuidado que aquí hay señales de osos, pero los que os contábamos, vale, vais viendo que son todo rollo cabaña del lago, todo muy idílico y los pueblos tal, hasta que llegas a una parte, que como no, en Nevada no podía ser de otra manera, montaron unos trócolos impresionantes de edificios y son 4 o 5 casinos, Lorena, pero a dolor, o sea, pero el Hard Rock Café, casi, bueno, un mini Vegas, montaron en el lago, se han columpiado, pero se les está yendo las manos lo de Nevada, es brutal, o sea, es que es pasar la frontera y ya en la misma frontera ya casi no, aquí están los baños, pues nada, nos vamos a dar un paseo, asomarnos al lago, verlo desde esta perspectiva y tampoco hay mucho más, fíjate, esto será lo que será visitable, Lorena, esto de atrás está cerrado, me imagino, no, eh, porque aquí veis que es nada, es todo, es todo bosque, no tiene mayor, sí, me imagino que será esto que lo montó el hombre este como hotel y toda la historia aquí, mira, talakmuxem, efectivamente, hostia, pero esto está abierto, pero claro, estará abierto esto, luego tú dentro, ¿no? Ah, era idílico ese, idílico ese, aquí la cabañita del lago, fijaros, el lago está aquí ya, bueno, ahí hay un banco que puede ser para un fotonazo de esto, bueno, esto es el, el history size, será el anacotage, mira, que lo tienen puesto así como a lo antiguo, ¿no? A ver si se puede ver algo con el reflejo. La máquina de escribir, ¿no? Es esto, con el pan. Será rollo, por lo que traía ahí, a lo mejor fue el primero que llegó aquí, dijo, me voy a poner, esto está de puta madre, me voy a montar un hotel aquí y fue el, y ya vinieron los otros detrás, del lugar de vacaciones. Tienen por aquí para sentar, ahora está fresquillo, hasta ahora aquí, está muy alto el lago, ¿eh? Luego tuvimos que subir un puerto, luego bajar un poco. Y este será el edificio principal, me imagino, ¿no? Explorándolo un poco en tiempo real con vosotros. Y aquí estamos. Sí, la información y, hombre, la tienda, cómo no. Que hay unos trócolos importantes. De árboles, ¿eh? Y esto es la tienda y el museo y todo esto. De Baldwin House. Vamos, o sea, la tienda, la casa está destrabando, por de no construir la casa de verano. Hombre, hombre, claro, la casa de verano ahí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a asomarnos un poco al lago por aquí, Lorena. Mira, hay playa, ¿eh? Aquí también. Ahora mismo vamos a ir a una playa. Es el siguiente punto, una playa que hay a tres kilómetros de aquí, en aquella dirección. Hostia, vaya pepino. Pero esto, estos secuellas no son, ¿no? Son como más marrones los troncos o... Hostia, vaya pepinos de árboles que hay aquí. Destraba el wincotaje. Ahí está, la cabaña. Ahí, la coteis. Vamos para aquí abajo, ¿no? Bueno, por aquí vamos a salir. Vamos a salir casi mejor, ¿no? No nos vayan a fichar estos. Violando el espacio. Era el banco donde estaba. Ahí puesto de puta madre. Aquí lo estáis viendo en primera persona, como nosotros en tiempo real. Aquí cabrá algún... O sea, unas escaleras para bajar a la playa, ¿no? Y ahora vais a ver el pepino, que es el lago este, es gigante, o sea, es inabarcable. Dar la vuelta entera en coche a esto, pues yo qué sé lo que tardaréis. Hostia, pero hay arena, arena, ¿eh? Sí, sí. Es playa. Yo no sé si nos merecerá la pena ir a parar en lo otro, porque era otra playa. Sí. Y al final está tres kilómetros de aquí, en aquella dirección, y es que vamos a ver lo mismo. Hostia, es una playa, ahí hay un embarcadero a full. Como bueno, ya veis aquí lo hacía. Hay mucho de tiendas de estas de... Es arena, arena, ¿eh? Esa arena de playa, tal cual. Sí, porque es por ahí, es tres kilómetros en esa dirección. Esto es gigante. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Bueno, aquí ahora mismo, dando el solillo, hace temperatura agradable, ¿eh? Ahí, hombre, a la sombra. Bueno, pues esto es el Talaquistor Isai. Ya lo vistes, en tiempo real. Tampoco mucho más. O sea, no... Hostia, es que no sé los kilómetros que puede tener esto. 100 kilómetros más, o sea, dar la vuelta entera. Sí, los tendrá que haber con la gorra. Vamos. Sí, sí, claro. Que esto llega hasta el infinito. Que se ve que hay pasta. Se ve que hay pasta por toda la carretera que vinimos y tal. Lo tienen cuidado. O sea, hay cobertura del móvil en muchos lados. Incluso 4G que no lo veíamos ni en Los Ángeles. Y se ve que, claro, hay pasta metida y viene la gente aquí con su casita de verano. Pues nada, chicos, que lo dejamos aquí. Esto es el Talaquistor Isai. Creo que nos vamos a saltar el otro. ¿Cómo lo ven? Sí, porque al final, si son 3 kilómetros, va a ser hacia allí. Pues será dando la curva a esta que donde acaba tal, que se ve la otra playa y es lo mismo. Va a ser lo mismo. Así que iremos a otro punto más que tenemos, un poco más allá. Talaquistor Isai. Talaquistor Isai. Talaquistor Isai. Talaquistor Isai. Talaquistor Isai. Talaquistor Isai. Vale, hay varios sitios donde parar antes, pero el clave, clave, clave donde lo tenéis que pillar de frente es aquí. Y fijaros, ya tenemos aquí, pues, para apartar el coche, ¿vale? Nos recibe esta cascada y ahora viene lo bueno. ¿Qué? ¿Cómo os queda el cuerpo? Alucinante, ¿eh? Flipante, flipante, flipante. O sea, se abre aquí una bahía que va a dar justo al lago y con la isla en medio, bueno, todo el bosque y todo el atrezo este de montañas que tenéis por aquí y lo que queráis. Que, bueno, la carretera Cuidaín es de montaña con muchísima curva. Brutal, chavales. Os vamos a sacar aquí unos planos y nada, al siguiente punto. ¡Gracias! 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 A ver cuánto tardamos y salimos ya en dirección Sacramento y Mendocino a la costa! ¿Hasta a untr kilka años? ¿Seac stays ahí y nos apasionó a todos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video